¡Suscríbete! ¡Qué golazo! ¡Gol de Fornals en Pamplona! Llegó el segundo, se la lleva la Pantera, se la lleva Guilán José, deja sentado al defensor, viene Fornals como una locomotora, le pega el zapatazo y la mete en la portería de Osasuna en el 48 de partido, segundo del Betis, Pablito Fornals. ¡Gol de Fornals en Pamplona!